Hoy nos reunimos aquí Solo para verte a ti Te regalo una perdí Y se concentran los cerdos Mira, ven aquí El chupito Mírame, esta es tuya Hoy va a ser el día en el que te vas a casar Con Perchita No dudo Me he comprado ropa más Mira, míralo Va de Gucci En serio Míralo Va de Gucci Vale, escucha Violeta Lo primero de todo Mira lo que hay aquí, vale A los lados Confesionario Hay que entrar al confesionario Y confesarte Es todo pecado ¿Este la derecha quién es? ¿Ese? ¿Ese? Si, si, pero es que Tranquila Violeta, no hay ninguna trampa Pero claro, si, mira, mira Casi, eh, casi Venga, va, venga, matadme ya, venga Como lo sabía, como lo sabía Que sea rápido, venga Que va a pasar, que no pasa nada ¿Qué es eso? No, no, no pasa nada Venga Que sea rápido, dice Venga, venga, muy bien Muy bien Muy bien Bien, nos hemos divertido Te ha matado la pecadora Te bien Casi Que sea rápido, dice Bueno, pues Ha sido bonito mientras fuera No, 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 no No, 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 no Tú, tú, no me envío Hostia Hostia ¿Qué onda es esta? Dios Hostia 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 Me teme ahí, he sido troleada, he sido troleada, seguro ¿Qué habéis hecho? Me están rodeando Me están rodeando a mí también No me dejan salir Mira, toma esto, ¿te has cogido? No Vale, ahora te lo doy Te lo he dado para chas Para ti ¿Sí? ¿Ya? ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un diamante Que chupito, mira chupito Estoy volando, estoy volando ¿Tú? ¿Qué idioma es ese loco? ¿Quién sería? ¿Tú? Estoy volando, estoy volando, estoy volando ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién está conmigo? Bájame, bájame No, no, cabrón Me ha baneado el server por Fly A mí no me tima nadie Mirarme abajo, mirarme arriba, mirar arriba Me muero Me muero El que toca mi perchito es el movimiento ¡No te he quedado! ¿Pero por qué le llamo Perchitas? ¿Cómo se llama? Le llamo Jaume Perchita 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 Y a ti te llamo Violet ¿Para qué? Perchitas es el manco ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Enseñamos mi casa? ¡Woooh! ¡Perchas! Y en la vela tiene un cerdo dibujado Ven, ¿dónde estoy yo? ¿Mira? ¿Lo ves? ¡Oh! ¿Quién nadie ahí arriba? ¡Vale! Si no quieres Es que estoy hablando así, tío Yo cuando juego en serio Eh, juego en serio, mira ¡Mujeta! ¿Cómo has subido el barco? No, no, está bien Yo creo que no, ¿eh? ¡Wow! ¡Oh! ¡Forge! ¡Hazerme el TP! ¡Hazerme el TP! ¡Hazerme el TP! ¡Hazerme el TP! ¡Tío! ¡Vámonos a Salamanca! Te lo hago tú ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¿What's up, bro? ¿Tú dónde estoy? He abierto el pasaje secreto ¡No estoy haciendo nada! ¡Homileta! ¡Tú, este niño está salido, ¿eh? ¡Para ahí, tú! ¿En serio? ¡Tú, este niño! ¡Niño pajero! ¡¿Qué?! ¡Que le reviento! ¡¿Qué?! ¿Qué es esto?! ¿Por qué han salido dulce verdes? Que yo veo dulce verdes aquí abajo, ¿eh? ¿Este día? ¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mátame, cabrón! ¡No, no! ¡No, no! ¡Darnos comida! ¡Hola, niño Miki! Hola, ¿qué tal? Soy... Soy el... Mejor. El conciertero. Quiero una sorpresa, tío. ¡Ah! Eh... Espérate, que me hago una foto con Violeta. No sé. Se... Que aquí se me ha perdido. Claro, claro. Que superpi es el cuñado de Chubito. ¡Que no! ¡Que nada! ¡Que me gusta la caca! Ya sé. ¿Has preparado lo que te he pedido? Sí. Claro que sí, guapitón. ¡Chupame un pie! ¡Que no, que no! ¿Qué sabéis no? Esa época ya ha pasado. ¿Qué o? Ya... Ya me chupó el pie cinco veces y media, coma nueve, eh... Sador Music. A las almejas. Tío, es que yo me he hecho una casa ahora mismo. ¡Enhorabuena! No me importa tu casa. Mira, tío, me he hecho una espada. Sí, qué guay, qué chulí, ¿eh? ¡Qué niño más triste, tío! Parece una guardería esto, tío. ¡Tú, tío, que me ha enviado el niño... Se mamó. ¿Me hago un backflick? ¡Oh, oh, oh! Ah, bueno, vaya. Acaba con él, acaba con él. Córtale la cabeza. Tengo una cosa para ti. ¿Qué? Violeta. Tengo una cosa para ti. ¿Dónde estás, pequeña mariposa? Ven aquí. Tú eres pesado, ¿eh, tío? Sí, sí, ya voy. Mira. ¿Y Violeta por qué está parada? Aquí estoy. Espera, me pongo el traje de gala. Eh, aquí, 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 aquí. ¡Ay, que Violeta se ha salido del Skype! ¡Pasa, Violeta! ¡Pasa, chavales! Los curas tenemos mala hostia, ¿eh? Violeta primero. Ven ya, que tú primero, que eres la dama. ¡Vete, Violeta! ¡Estoy! Yo aquí, chavales. No han pesado muy bien, ¿eh? Le he pedido a Chopito que te haga una canción. ¡Ay, madre! ¿Va a cantar? ¡Sí! Pensaba que hay su mental. ¡Ole! Hoy nos reunimos aquí Solo para verte a ti Te regalo una perdida Te quiero más que mil Que sepáis los dos Pasáis a otro montón Reuniros en la vida Y no hace falta que yo lo diga ¡Ay, madre mío! ¡Oh, hermano! Pasamos A un mundo exterior Unimos dos personas Propósito de no estar sola Y te regalo a ti Una perdida Y te digo Y te compongo esta canción ¿Por qué quiere pedir? Me cago en todo ¡Maldito, maldito! Y Violeta ¡Oh, hermano! ¡Panito caliente! ¡Pisamos! ¡Maldito! ¡A un mundo exterior! ¡Ultima persona! ¡Chopito, chopito! ¡Chopito, para un momento! ¡Dime! ¿Que se ha muerto, Violeta? ¡Sí, sí, sí! Pues creo que ha salido algo mal, ¿eh? Este sigue cantando Y la otra muerta ¡Sabe! ¡Ya! Es que esta canción Lo mejor que me ha dado Para sufrir Se ha muerto Espúchame, Violeta Esto tiene doble sentido Esta canción era Para tu boda Y para tu Para tu Tu entierro Hazme TP Percha Se ha ido un poco Sí, sí Que me cae un poco Hazme TP Anda Que me he caído Un poco Oh, Violeta Eres muy bella Oh Perchita Se casa con Violeta Y entran todos Por la puerta Unidos Esto es Un grillo El silencio Abunda Por las alas Y luego Perchita Entra Y le dice A Violeta Te quiero Poneros uno aquí Y otro aquí, chavales Y ahora Hoy nos reunimos aquí, hermanos Para celebrar la boda Entre dos bellezas Llamadas Perchita De Violeta Bueno Violeta ¿Quieres aceptar A Perchita Como esposo? Para siempre Hombre Podrís divorciar aquí a un tiempo Pero Vale Tú, Perchita O sea ¿Quieres aceptar a Violeta Como esposa? En el server Eh Diríamos que Sí Pero Es muy lamentable Te lo digo En serio Dios Para Mike Viva los novios, chavales Un aplauso Por favor El beso El piso Un beso Un beso Un beso El beso Poner 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 Para Marri Kiss Oh Qué bonito Ha salido Y ya se casaron Se dieron un besito Y ahora Accio Entra por la puerta Cae el amigo Y es muy bello Porque Ellos se han casado Violeta no quería Pero al final La convencieron Con diner Digo Con amor El mejor Porque es el mejor amor Y ¡Wow! Ahí está Violeta Acepta el anillo Esto es el regalo Tienes que ponerle Al segundo La etiqueta Y le pones nombre En serio Ya tiene nombre Super Fuxamos ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí va! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Estás feliz! ¡Corre! 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 ¡Corre, cerdito! ¡Violeta! O sea, Violeta ¿Estás feliz o qué es lo que? ¡Ya estoy feliz! ¡No, no, no! ¡No hay dinamita! A ver, a ver la otra Igual la otra placa No, la otra placa está ¡Vale! 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 Mejor de a bodas ¡Estás quedando sin caballo, Pechitas! ¡Estás quedando sin caballo! Le he dicho, le he dicho a Neco Hoy nos reunimos aquí Solo para verte a ti Te regalo una perdí Te quiero más que mil ¡Señor! ¡Vale!